Yo tuve la suerte, y lo voy a decir aquí, que un ser muy querido mío me dijo, no te equivoques un minuto, Patricio Tombolini es una persona honorable y honesta, y jamás va a aceptar una coima. Y es por eso que he querido dar este testimonio de afecto, de solidaridad a él, a su familia, a su partido también. Es necesario que pensemos distinto, que cada uno defienda con pasión lo que crea, pero hay un límite muy claro. Y nunca, nunca saquemos dividendos del desprestigio y de la honra de las personas. Y es por eso que termino mis palabras, presidente, diciéndole al Partido Radical Socialdemócrata a Patricio Tombolini y a su familia, que en nombre de la UDI, en nombre personal, quiero darles un abrazo aquí a la distancia para decirles perdón en nombre de todos aquellos que de alguna forma no tuvimos la fuerza, la claridad de ponerle atajo a una situación tan injusta como la que ellos vivieron. Vaya una vez más, presidente, un saludo muy especial a la colectividad del Partido Radical Socialdemócrata, a la familia Patricio, a todos los que han hecho el esfuerzo de acompañarnos y celebrar que de alguna forma hayan tenido la idea. Porque a nosotros no se nos ocurrió hacerlo con los nuestros en su minuto. celebro que ustedes la hayan tenido, porque creo que es un mínimo gesto, que creo que en parte podrá volver a su hogar hoy día algo más felices de los que han venido a esta sesión. Gracias, presidente.